La Isla del Encanto La Isla del Encanto Sí, hay que pedir excusas porque se suponía que este episodio saliera más temprano. Saben que nosotros grabamos cada dos semanas, pero el trabajo está botón. No ganamos tanto como para... Como para dedicarnos 100% al podcast. Estamos aquí, estamos grabando. Tenemos un tema que nos toca a mí y a un compañero que más tarde va a estar con nosotros. Nos toca bien de cerca porque lo vivimos y es algo bonito. De las tragedias salen cosas bonitas y eso es algo que vamos a estar hablando ya mismo. Y vamos a entrar más en detalle. Pero muchas carreras, muchas cosas por ahí. Cuéntame, Jamón. Ya mismo está por ahí el Abraham Rosa, ¿verdad? Abraham Rosa a final de mes. Que va a ser otra vez súper interesante porque... A 300 grados. La temperatura a esta fecha está... A 300 grados. Las calderas del infierno están prendidas. Yo no me quiero ni imaginar... Cuatro ataques al corazón. Yo no me quiero ni imaginar cómo va a ser esa carrera. Pero si el año pasado estuvo fuerte, este año... Yo no me lo quiero ni imaginar. Algunos en Puerto Rico están de récord. Están... Pican, pican. Sí. Estamos... Para el área norte se han registrado sobre ciento y pico grados. El fin del mundo, mano. Por las tardes... Correr por las tardes aquí hay que esperar casi cinco y media, seis de la tarde. Si no ha corrido un maratón, este es el momento. El mundo se está acabando. Dele rápido. Apúntese este año, pues. No le queda mucho. Aproveche. Aproveche ahora. Que es especial. Estamos a mano. Estamos a empicadas. Es ahora o nunca. Vamos a ganar de nuevo también. Que la cosa se va a mover. Chacho, sigue soñando. Pero... Soñar no cuesta nada. Pero dale. Este... No, no. Y queremos... Queremos felicitar a todas las personas que han estado haciendo los eventos. ¿Verdad? Los fines de semana. El fin de semana pasado fue el... Digo, cuando salga este... Este podcast ya deben haber pasado dos fines de semana. Pero yo iba a correr el... El 5K de McDonald's. Con nuestros amigos de... Que lo estaba... Logistic. De Logistic Event Management. Que son los... Los duros. Los duros. Los sentadores. Me tiraste esa curva ahí, pero... Logistic Event Management. Que los consigues en el 787-244-0056. Fueron los que estaban produciendo el evento del 5K de McDonald's. Y por lo que vi en los videos. Obviamente obligatorio ver los videos de Sisto Figueroa. Un saludo a Sisto Figueroa. Un saludo a Sisto. Muchas felicidades por eso. Estás haciendo unos tiempos. Cógelo suave, papá. Que se te van a salir esas piernas. Va por ahí volando el muchacho. Y eso que lo hace grabando. Está duro. Este... Pues lo que vi por los videos de Sisto. Fue todo un éxito. Una organización brutal. ¿Qué más se espera? La gente que está con nosotros, no... Esto es top notch. Y si no puede correr, ¿qué puede hacer? Dime. Si no puede correr. Pues... Campearse en la madura. Nadar con nuestra gente de Swing Lab. La mejor. Nidia. Tremenda coach. Te va a poner a nadar como es. Y si tienes niños que están en la edad esta de que quieran aprender un deporte. Qué mejor que en la natación. Llévaselos a ella. Ella te los va a encaminar en la natación. Te le va a enseñar la forma correcta. Y si tú estás buscando hacer un triadlo y te le tienes miedo al agua. Ve donde Nidia. Nidia te va a ayudar. Swing Lab Puerto Rico 787-205-2085. Y te va a tratar de primera. Oye, este... ¿Qué estás aprendiendo? De curva. Chus. Cada día estás presentando mejor hasta con entonación y todo. Y ya... Los nenes y yo... Y eso no me he dado todavía. Ya mismo me voy y te dejo con el podcast solo. Error. Error. ¿Cómo va la cámara 360? Está bien. Mírala aquí. En el empaque. Todavía. Viviendo. Un día de estos van a salir los videos. Me ha cogido... Me ha cogido un update desde... Hace dos semanas que estamos trabajando como negro. Hasta de noche. Me imagino. Nada. Felices una vez más de estar acá con todos ustedes. En el día de hoy, noche de hoy, mañana de hoy, tenemos un tema que es bien... Bien cercano al señor Otero. Y me gustaría que él, pues, hiciera la introducción y presentáramos al invitado y de lo que se trata el episodio del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un joven que está... Compañero mío en el 156. El wing del 156. El Air Leaf Wing. En ese momento, ahora cambió la misión. Y desgraciadamente, tuvieron un accidente hace cinco años. Se cumplió hace una semana, cinco años, del accidente que tuvieron en Sabana, Georgia, donde los nueve integrantes del C-130 que estaba piloteando José Román. Amigo personal. El navegador era Carlos Pérez, co-piloto. David Armando. David Armando. David Armando. David Armando. Y tienen un evento que va a ser en el 25 de junio y tenemos a Carlos de Recreación y Deportes del Municipio, que es que está organizando todo esto, Carlos Ortiz, quien es que está organizando todo esto y bienvenido al programa y gracias, te lo agradezco de corazón lo que estás haciendo y tremendo. Gracias a ustedes por invitarnos y gracias por la oportunidad de tenerme para poder hablar de este evento, un evento que también toca personalmente y nada, antes que todo, yo también fui militar, fui sargento de la Navarra de los Estados Unidos y siempre me gustó como a veces nos trataban en la gente, los civiles, nos decían gracias por su servicio, así que aprovecho para dejarles saber a ustedes que gracias por el servicio, los servicios que dan a nuestro país y a los Estados Unidos de América. Carlos, tráenos la idea de dónde salió, cómo salió toda esta idea de honrar a Roberto Espada con este 5K allá en Salinas. Mira, yo soy, antes que todo, soy de Salinas, soy del barrio Coqui de Salinas, jugué béisbol junto a Roberto Espada, también fui su dirigente, o sea que fue mi amigo. Mi posición acá en nuestro pueblo de Salinas, en el municipio, pues soy el director de recreación y deportes y dentro del barrio Coqui de Salinas hay un festival, que es las fiestas patronales del barrio Coqui de Salinas. Y pues los domingos siempre se hacía un evento, una actividad, donde se corría un maratón, era el maratón Héctor Santiago, que también fue un héroe puertorriqueño, y pues en honor a él se hacía esa carrera o ese maratón. Esta carrera, pues no se hace hace más de cinco años y entonces, pues desde que estoy en la posición, pues yo quise aportar a mi barrio junto al municipio de Salinas, el honorable alcaldesa Caril Monilla Colón, este 5K municipal, el municipio de Salinas quería organizar este 5K, ya que hay mucha fiebre y tenemos muchos corredores que les gusta. Hay una fiebre tremenda y pues que es algo que he reconocido aquí y me han pedido, mira, no es este deporte, no es este otro, también es para los corredores y me lo han pedido y yo dije, pues mira, voy a hacer, si trato de hacer una carrera municipal, bueno, entonces aproveché que también Robert Espada trabajó para el municipio de Salinas como, en finanza, como contable también, y quise hacerle ese honor junto a la honorable alcaldesa del municipio de Salinas, de retomar junto a los directivos de la fiesta patronal, quienes le hice el acercamiento, mira, no hay nada el domingo, ya no se está haciendo la carrera, ustedes me permiten hacerle ese honor, a nuestro gran amigo y hermano y pues ellos aceptaron y aquí estamos trabajando esa carrera municipal en honor a nuestro gran amigo, este Robert Espada, quien ocupó pues una posición en el municipio y pues en esta tragedia allí en la plaza también hay una placa con su foto y bueno, para mí yo entiendo que qué mejor que eso, presenté eso ante la asamblea de la legislatura del pueblo de Salinas y mientras lo presentaba para que ellos lo aprobaran, me surgió un taco en la garganta, lo cual tengo ahora mismo, en este preciso momento y le hice el acercamiento a Juno y Francisco Juno Ortiz, que también es parte de la Guardia Nacional Aérea y dijo vamos a echarlo para adelante, ambos compartimos palabras y ambos dijimos, se me salió una lágrima, se me salió, me dio sentimiento cuando estábamos compartiendo y vamos para adelante y aquí pues ya estamos dando cara de que esto se va a dar el 25 de hoy. Qué bien, y Carlos, ¿y cómo la gente se puede inscribir? ¿Tiene que llamar al municipio? ¿Hay alguna página donde ellos puedan ir, inscribirse en el evento? ¿Participar? Pueden caminar también, me imagino, lo han hecho, si lo quieren caminar. Yo le llame, yo le llame, córrelo, camínalo y vívelo, y vamos a vivir el 5K, yo que conozco bien a Robert Espada, él tenía un, una manera de vivir la vida, muy hongosa, contenta, y siempre le decía a los demás, vivir, y ese era como que su, vivir, y terminábamos el juego de pelota y vamos a vivir, entonces, pues muchas veces se refería a que el compartir luego de la actividad, donde comíamos, nos dábamos unos traguitos, una cervecita, unos refrigerios, y cuestión de pasarla bien, él le llamaba, vamos a vivir, por eso entonces, camínalo, córrelo y vívelo, vamos a vivir el 5K, Robert Espada. Se pueden inscribir, vamos a tirar una página donde te puedes inscribir, pero también tengo muchas personas del barrio que, pues, que no, esto de la tecnología, no, no, no son, no les gusta, no es que no sean buenos, es que no les gusta, y, pues, se pueden inscribir y pagar allí dentro, en el área de la plaza del Coquí de Salinas, y también vamos a tener personal del municipio de Salinas haciendo la inscripción para aquellos que quieran participar de este evento. 10 dólares la inscripción, ya el municipio va a estar otorgando lo que serían los premios, y esto, pues, lo está corriendo el municipio de Salinas, y tengo, yo sé que tengo ayuda de otras personas, y otro grupo de personas y entidades que van a ser presentes allí. ¿Qué van a dar con la inscripción? ¿Hay algún tipo de t-shirt? ¿Algún tipo de medalla? ¿Qué está incluido? Pues, eh, tengo, eso es, tengo parte de esto porque dice, si no das medalla no te van a correr porque están esperando a las medallitas, y, pero, espérate, porque como obviamente yo soy el director y estoy organizando esto, pero tengo uno, un empleado, Ramón Colón, que, que le gusta esto, y, 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 y a, bueno, quien era el antiguo director, eh, me quitó Colón, y dice, pues, hay que enamorarlos con una medallita, pues, vamos a, vamos a, entiendo yo que vamos a tener, eh, para las primeras cien personas, cien medallitas, eh, yo hice un arte con, pues, el 5K, con la foto de Robert Espada, eh, que le vamos a hacer entrega. Estoy haciendo las gestiones junto a otras personas, lo que pasa es que como es municipal, eh, si las personas van a darme algún tipo de, pues, de donativo, también me tienen que entregar una carta, pues, para que no haya conflicto de interés, ni de este tipo de cosas, pues, este, estamos haciendo las gestiones, a ver si conseguimos unas camisetas, pero por el momento ya le dimos la promoción de las cien medallas, que vamos a tener, este, con la foto de, de Robert Espada, el 5K municipal, córrelo, vívelo, camínalo, córrelo y vívelo. Es que eso es lo importante, vivirlo. Excelente. Eso es bien. Tenemos, tenemos aquí en el, en el bullpen, eh, al otro invitado, hay un Ortiz, que lo vamos a, lo vamos a añadir ahora, al, al stream, vamos a ver si lo podemos añadir por allá. Este, ahí lo tenemos. Eh, saludo, Jura, bienvenido a Corriendo Salas 50. Para, 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 se combinó con Carlos, va a ponerse la goja de los Mets, pues, lo que pasa es, cuando tú eres fanático, eres fanático, y aún en las, en las malas, ¿cómo sigo siendo fanático? Saludo, Juno, saludo. Un placer tenerte por acá en el podcast, y ya empezamos hablando un poquito de, eh, cómo, cómo de la tragedia, eh, surgió, surgió esta, esta idea de, de, eh, hacerle este 5K en nombre de Robertito, eh, un, un, un joven excelente, deportista, eh, en toda plenitud de la vida, eh, desgraciadamente, pues, las circunstancias nos lo quitó de la, eh, de, de tenerlo con nosotros, pero, eh, el recuerdo sigue, eh, y, y, la inspiración que él daba, ¿sabes?, a la gente, y la alegría que, que traía, pues, eh, eh, ustedes quieren traerlo también en este tipo de eventos. Si quieres dar algún, eh, algún background que tú quieras traer. No, sí, pues, este, perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad, y, y a todos ustedes, también a Carlitos por, por, por la, por aceptar la invitación. Este, pues, mira, yo estoy mega contento, mega excited. No parezco, pues, porque, obviamente, uno trabajando muchísimo, pero sí, estoy bien contento cuando, este, Carlitos me llamó, eh, con la iniciativa de, de, del 5K, para este Roberto Espada, para mí, pues, lógicamente, es algo súper grande. Yo, de hecho, llevo todavía la, 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 la bandita de ellos aquí en La Muñeca. Eh, ya hacen cinco años de eso, eh, ahora este año, eh, cuatro o cinco años ya. Y yo creo que es, cinco, sí, yo creo que es una excelente, este, eh, idea, iniciativa increíble de parte de Carlitos, el municipio, la alcaldesa, para todo el mundo, porque, de verdad, que ese hombre, el que lo conocía, sabe que, pues, aparte de ser tremendo ser humano, ese hombre amaba su, su, su barrio, y él, ese, con el coquí, él no quería cuento. Y, como es, tanto fue así que hasta, y por hubo siempre allá en, 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 en su barrio, y yo creo que esto sería, eh, el primer paso, como, 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 como municipio, también, de, 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 de darle a ellos, a, a, a todos, pero también más a Robert, que es de Salinas, darle también esa, esa, esa recordación, mano, de tenerlo siempre, este, presente, y viviendo, como él siempre decía, que él le encantaba vivir, eh, cuando Robert me llamó, me acuerdo, me llamó, este, este, me recortaba ya, este, cuando yo estaba acá, y él me dijo, mira, este, que también fue así, sí, sí, me estaba diciendo, mira, este, necesito, necesito irme para allá, y yo, pues, dale para acá, y, y, pues, este, el, este mundo sigue siendo pequeño, uno siempre, desde chamacos estábamos juntos, y, este, éramos un grupo bastante grande, pues, lógicamente, eh, con la edad, y con el, con los compromisos, pues, se va achicando el círculo, pero, si, este, este, nada, y entramos para allá, y le metimos por ahí, como dice la gente, y, pues, el señor lo necesitó, primero que a nosotros, yo creo que necesitaba líderes también allá arriba, necesitaba esa alegría que tenía este, mi hermano, Roberto Espada, y yo creo que es, once again, tremenda iniciativa, lo, lo, lo felicito, tanto a este Carlitos como a la alcaldesa, como, como ustedes también por la oportunidad, y yo creo que, tremendo, les digo, eso están comiendo, para mí, bueno, para mí, como hermano, como salinense, yo digo, como miembro todavía de la Fuerza Aérea, yo creo que, que es tremendo, hoy, de hecho, tuve una llamada de, de, de un grupo de los corredores de allá de Bucanan, me estaban llamando, y estaban haciendo preguntas, que tienen un síndrome de este participante, que están bien interesados en venir, este, yo le dije que, que, que hoy, que hoy habían pocas, que ya mañana entonces yo le daba el link, para que lo, para que lo puedan ver, aunque se ha repetido, y más información que, que siga saliendo, le metamos por ahí, vaya. Exacto. Ramón, tirale por ahí. Sí, este, me gustaría, Carlos, que habláramos, eh, o sea, el plan que tienen al momento, este sería el primer, la primera edición, pero, el, el plan es mantener, eh, todos los años, hacer una, una edición, más o menos, para las mismas fiestas patronales, ese es el plan, actual. Sí, eh, por eso es que, eh, lo hago, que sea municipal, para que también el municipio, tenga un evento anual, para los corredores, y que se le reconozca, a nuestro hermano, como le dije anteriormente, que trabajaban en el municipio, es del barrio del Coquí, muchos coquieños ausentes, eh, se presenta durante ese, ese festival, y por ende, es la idea, que sea algo, eh, de ahora en adelante, yo, estoy sembrando la semilla, eh, esperamos que el municipio continúe, porque toda esta posición, a veces, pues, puede cambiar, y, pero que permanezca, ese, el legado, del 5K, eh, por muchos años, es lo que queremos, es lo que deseamos. Nosotros, nosotros en Corriendo sobre 50, promovemos todos los eventos, eh, locales, grandes y chiquitos, ¿verdad? Porque cada pueblo, tiene su evento pequeño, y hay eventos grandes en Puerto Rico, eh, que traen miles de personas, eh, nosotros también somos parte de, de un movimiento, que nos, que impulsamos, la inclusividad, de atletas, eh, en silla de ruedas, este, del deporte adaptado, en este tipo, de eventos, no sé, si en esta primera edición, han tomado en consideración eso, pero, nos gustaría a nosotros, como podcast, que en próximas ediciones, o en otras actividades del municipio, pues, que, que se tomen con consideración, los atletas de, de deporte adaptado, y, y también, pues hemos, mencionaste que iban a tener premiaciones, eh, no sé cuáles son las categorías, nos puedes decir cuáles son las categorías. Sí, las comparto. Mira, antes que todo, conocí a un señor que se llama Cuco Borras, que lo traje aquí, al municipio de Salinas, para hablar con la alcaldesa, y, eh, tiene que ver con el tema, y no, nosotros, eh, hay un programa que es para los adultos mayores, y, me tomé la encomienda de participar en un torneo de softball, eh, donde yo hice un equipo, junto al municipio de Salinas, de, de adultos mayores, de 60 años o más. Yo me reía con ellos, porque, muchos de ellos fueron maestros, y, y dirigentes míos, y yo les decía, e incluso está mi papá, que tiene 76 años, y ahora, ahora el que malo soy yo, ahora el que regaña soy yo. Entonces, pues, tenemos ese equipo de softball, de 60 años o más, de hecho, mañana tenemos práctica, eh, y, la maestra de zumba del municipio, una de mis empleadas, este, hemos tenido la fiebre, de hacer un boli, un equipo de boli, un equipo de boli adaptado, también, 50 años o más. Muy bien, muy bien. Y entonces, pues, la comunidad de adultos mayores, eh, como me decía Cuco Borras, es que muchos de estos adultos mayores, no queremos el adulto, ¿verdad?, que estén en el centro envejeciente allí, queremos darle participación al adulto mayor, que, que está activo, que corre, que, que, que participa, que juega a béisbol, o que juega a baloncesto. Pues, estamos trabajando con, con, con esa comunidad de adultos mayores, y le estamos dando, muchos talleres, están participando. Pero, nada, la pregunta que me ha dicho, pues, de, de, las categorías de 15, 19, 19 a 29, de, de 30 a 39, 40 a 49, eh, 50 a 59, 60 a 69, y de 70 años o más, masculinos, y femeninos, y vamos a premiar a los primeros tres, lleguen en este global. Muy bien, muy bien, muy bien, y, junto a las, medallas, este, que tenemos por ahí, que, por ahí, hay buenas cositas, que se están, desde que mencionamos la actividad, eh, no sé cómo se va a dar el evento, pero en estos días estaba un carnaval, y, y tenía un grupo de personas del barrio Goquí, y me dieron, mira, nos mandamos a hacer unas camisetas, lo vamos a caminar. Qué bueno, ese, es que ese, la, eso es lo que es, el espíritu, ese, y más, que conocimos a Roberto, un muchacho vibrante, y eso es lo que va a traer eso, eh, y cosas buenas. La, te iba a preguntar, ¿nos puedes decir algo de la ruta? ¿De cómo va a ser la ruta? ¿De dónde van a salir? ¿A dónde van a llegar? Y, y, si hay algún tipo de dificultad en la ruta, para que la gente sepa allá de antemano, ¿a qué se espera en la ruta? Pues, eh, nosotros vamos a salir de la plaza, de recreo del barrio Coquí de Salinas, hacia la carretera número 3, vamos a dirigirnos hacia el, el oeste, perdóname, yo siempre me confundo, norte, sur, esto es norte, sur, hacia el este, y vamos a entrar, hacia el poblado de Aguirre, rápidamente que sale del barrio Coquí, vamos a entrar hacia el barrio Aguirre, que hay una ruta alrededor, del barrio, que da exactamente, la 5K, y, eso, como que, wow, vamos a, de hecho, la medimos, déjame ver, aquí, aquí, por ahí, que es un área, este, pues, visitada, hay una pequeña, una buena ruta, según el, Ramón Colón, que es un, es un corredor, de los joggers, que me dice, estoy aprendiendo, de los joggers, que participan, me dice, esta ruta está bien buena, está cómoda, y su subida, sus bajaditas, cómoda, está bastante, muy bien, ahí llegó mi, mi, y obviamente, pues, regresa a donde, a donde salieron, a donde, donde, el punto de, de salida, ahí es donde vamos a, de hecho, esa ruta por ahí, hay muchos ciclistas, que van a correr, y muchos de los que nos escuchan, que son ciclistas, también son corredores, así que, los invitamos a que, se unan a esa fiesta, de barrio, porque eso va a ser una fiesta, y después que corran, me imagino que hay, hay de las cosas buenas, este, muchas cosas. Es un dato curioso, ahora que, te quiero añadir. Sí. Oh, perdona, este, porque Robert vivía, en la, en la primera calle, de, del barrio Coquillo, y yo me acuerdo, siempre que teníamos pití, él me decía, mira, este, si tú sales por ahí corriendo, entonces yo le decía, pero por dónde, no, no, sal por ahí, sal por ahí corriendo, sal pa' Aguirre, da una vuelta y llega, y yo te garantizo que vas a hacer, este, la mini y media, yo le decía, pero cuánto cojo, y me decía, hasta que te canse, y yo le decía, dale por ahí, hasta que te canse, y entonces, este, y tocando, este también, lo de, lo de la fiesta de barrio, yo recuerdo, porque yo nací en el Coquillo también, y a los dos años, este, fue que me, que me mudé para el pueblo, con mi familia, este, yo recuerdo cuando, chamaco, chamaco está hablando, 12, 13 años, hace dos años atrás, 12, 13 años, que cuando decían, mira, vienen las fiestas, yo me acuerdo, y yo le decía, mami, cómprame este pantalón y camisa, porque, tú sabes que los chamaquitos, le damos la vuelta a la plaza, 14 y 50 veces, y si te digo, que es un evento muy concurrido, y como está diciendo Carlitos, que hay un montón de, de personas ausentes, que son fiel a su barrio, y ellos vienen, hay veces, hasta una sola vez al año, única, y exclusivamente, para las fiestas del Coquillo, es algo, es algo bien ameno, es algo bien, bien seguro, siempre hay policía de más, pero es algo bien seguro, y como prácticamente, todo el mundo va, no es por nostalgia, pero es con cariño, es para recordar sus momentos, nadie tiene en la mente, las fechorías, como todas las cosas, ahora en Puerto Rico, y es algo muy seguro, y algo muy bonito, bien familiar, y yo siempre voy con mi familia también, este año, by the way, voy a estar de viaje, pero, todo lo que están planificando con Carlitos, se va a dar en nombre de Jesús, y también este, un montón de personas de la base, que están bien, bien, bien motivadas, pero a la distancia, yo voy a estar, yo voy a estar ahí, que bueno, añado que este día, como dice Juno, es bien familiar, porque, después de las 2 de la tarde, está el palo encebado, que va a ser dedicado a los niños, está el baile de los niños, el baile de los jóvenes, la competencia de baile de los jóvenes, y pues la carrera, también ese domingo, hay por acá, se juega mucho el béisbol clase A, y todos los domingos, cuando tan pronto, esos equipos terminan los juegos, caen allí, así que, es muy bueno, verdaderamente, les va a agradar, y la ruta, volviendo a la ruta, la mayoría de los caminantes, las personas que quieren hacer ejercicio, tanto de Aguirre, San Felipe, Coquí, nosotros le llamamos la zona 704, porque tenemos, nuestro propio código, 00704, diferente al pueblo de Salinas, que es el 751, todo caminante, de San Felipe, camina, Coquí, Aguirre, por esa ruta de entrada, hacia Aguirre, que es donde estaba central, la azucarera, ahí, vas a ver que hay, hay unas casas antiguas, donde era, vivían los patrones, los jóvenes, es bastante, bastante, de hecho, después de la tormenta, yo no me acuerdo, si tú llegaste ahí con nosotros, nosotros le dimos, traímos agua, tremendo, ese barbe, ahí, también tremendo, la gente bien buena, nos cocinaron, y todo allá abajo, pues traímos agua, y comida, y cosas, y viajes, pero bien bonito, unas casas coloniales, que eran de los, que administraban la, la central, y el que no ha ido, debe ir, porque se está perdiendo, de ver algo, de verdad, algo de, de Puerto Rico, que historia, es historia, este, yo quisiera, quisiera decir, que me gusta, me gusta que, Carlos, que hayan incluido, esa categoría, ya de 60, y 70 años, porque, en Puerto Rico, estamos teniendo ya, unas generaciones, que siguen, verdad, ahora mismo, los 60 años, es el nuevo, 50, y los 70, son los nuevos 60, y la, los atletas, en Puerto Rico, pues nos seguimos, no nos seguimos poniendo, más jóvenes, y estamos buscando, verdad, y el que le mete, verdad, seriamente, al Ronnie, y que compite, todos los fines de semana, siempre buscando, quizás, obtener alguna posición, y cobrar, como fruto, de su entrenamiento, pues, nos estamos encontrando, que muchas competencias, de pueblo, las categorías, pues llegan, hasta los 50 años, y no cubren, los 60, y los 70, y ese número, de atletas, está subiendo, en Puerto Rico, ya, hay muchos atletas, del área central, de la isla, y de los pueblos, para acá, para el área, del este, que estamos llegando, a esas edades, y, están buscando actividades, donde, se les reconozca, el haber, participado, de una carrera, así que, te felicito, si tienen, esas categorías, porque, que es lo que, el atleta, experimentado, ya, que estamos entrando, en años, estamos buscando, hay mucha, de la gente, de los corredores, de Calle, de toda, de Cagua, de toda esa área, que nos escucha, le, le pedimos, contra, le den esa mano, a Salina, ese día, a nuestro hermano, Roberto Espada, recordarlo, como héroe, y a los otros nueve, también, a nuestros amigos, que perecieran, en ese, en ese, horrible accidente, que, pasó, y, pues, nos quitó, nos quitó, nueve vidas, ahí, que, eran tremendas, incluyendo la de Roberto, que, que, un espíritu, unas ganas de vivir, que, yo quisiera que todo el mundo, tuviera ese, ese ánimo, y, pero, y, además de que, es un evento de pueblo, que, como estábamos hablando, el Abraham Rosa, es otro que es así, también, que es un, que es una verbena, de pueblo, que, cuando termina, pues, la gente, después que se corre, pues, se va a buscar un bacalaíto, una arcadabuja, se da la cervecita, y se queda allí mismo, compartiendo con, con vecinos, porque todos somos vecinos, en Puerto Rico, todos estamos, vivimos cerca unos de otros, y, y, esa es la manera de compartir, que, que, que nosotros, a beber el Gatorade con alcohol, es bueno, es bueno, y se baja, me gustaría que ustedes, ustedes tres, que compartieron, eh, con el amigo, de diferentes, de diferentes aspectos, ¿verdad? Unos en la milicia, y otros, eh, a nivel personal, pues, si tienen alguna, alguna anécdota, alguna historia, que quisieran compartir, con la gente, de Corriendo sobre 50, de las que se puedan decir, porque Juno, Juno miró para el lado, Rami y se rió, pero mira, yo tengo una, yo tengo una, obvio, tengo un millón, este, pero si tengo una, recuerdo cuando María, yo creo que estaba, cuando eso, eh, recuerdo que, obviamente, pues, estábamos sin teléfono, estábamos sin, sin un montón de cosas básicas, y, este, dentro de todo ese revolú, este, el papá de mi mamá, este, mi abuelo, fallece, porque no tenía, este, luz, para tener, lo de la máquina de, de oxígeno, ¿qué sucede? Llegamos a trabajar, y, pues, la mente, pues, militar es al fin, eso es, hasta que salga el sol, y el sol se, se ponga para atrás, y entonces, pues, estábamos totalmente desconectados, porque solamente había, este señal de Montelledra, para, para San Juan, ¿qué sucede? Cuando yo llego allá a San Juan, es que me entero, que, este, pues, lo que sucedió, y, pues, entonces, tengo que bajar a Salinas, para decirle a mami, que tampoco sabía, que su papá había muerto, ¿qué sucede? Yo le digo, Robert, este, pues, como no hay teléfono, él trabajaba en operaciones, yo trabajaba acá en este mantenimiento, y a mí se me olvida, por completo, dentro de la emergencia, y a Rebulú, decirle a este Robert, como subíamos juntos todos los días, decirle que, yo iba a bajar para Salinas, pero iba a regresar, pues, ¿qué sucede? A mí se me ocurre, la magnífica idea, de enviarle un texto, o un WhatsApp, pues, obvio, no lo va a recibir, cuando yo, este, regreso a Salinas, hubo Rebulú, la cuestión fue que, obviamente, dentro de la emergencia, le envío otro texto, mira, no voy a poder subir a las cuatro, voy a subir un poquito más tarde, pero obviamente, pues, él no recibe el texto, cuando yo regreso a la base, a eso de las diez de la noche, porque es que, con tantas cosas que estaban pasando, él estaba durmiendo en Ten City, no sé si tú te acuerdas de Sotero, que era un ten que pusieron un montón de cada tres, pero un montón de cada tres, pues, nos quedábamos allí, porque era donde nunca había abanico, y cuando yo llego, ya Robert estaba durmiendo, entonces yo le digo, chico, contra mala mía, y él me dice, mira, yo, nunca recibió ningún, se nos fue, se nos quedó en el, en la mejor parte de la historia, vamos a ver si, vamos a ver si regresa, vamos a ver si regresa, alguna que tengas tú, lo que hay uno, regresa, que nos quedamos en la casa, mira, este, pues básicamente, pues, historia así, no, porque, como le dije anteriormente, Robert era, todo el mundo, voy a decir una cosa, Robert lo quería a todo el mundo, vas a la alcaldía, y usted menciona a Robert Espada, y te van a decir, vivir, vivir, porque era eso, era, era alegre, él podía jugar, era un pelotelazo también, era un pelotero, un centrofil, un tercer bate, zurdo, bueno, bueno, este, corría bien, pero él mismo se vacilaba, él tiraba feo, él hacía así, él tiraba así, él decía, tengo, mira la guillotina, la guillotina, él se podía punchar cinco veces, y eso no, eso no, la podía sacar cinco veces, y pues, él, él vacilaba, él, él, eso era normal, malo, regular, él, no tenía, ningún tipo, nunca yo lo vi, triste, ni molesto, él siempre era, el mismo, te recortaba, recortaba a mis hijos, era el balbero del barrio, también, era el balbero del barrio, Coquí, por eso es que la gente, la gente, lo quiere mucho, así que anécdota, muchísimas por ahí, que compartimos, este, juntos, pero, de verdad, que tremenda persona, trabajo con mi mamá, también, que en paz descanse, mi mamá murió de cáncer, y nada, esto es bueno, para mí, es un honor, hacer esto, para él, y que, se guarde siempre, que ojalá, y esto sea mucho, pero, pero muchos años, Otero, tú, no, mayormente, yo me acordaba de él, porque yo conocía más a Vitinga, el jefe de él, que también, por desgracia, murió en el, en el accidente, Víctor Colón, él trabajaba junto, en, en, en la parte donde, accesorios que ellos, o los pilotos utilizan, en caso de que, tengan un accidente o algo, pues se utilizan para, salvarse, y ellos siempre, son un vacilón, en el, pero me acuerdo más de Barbero, porque todo el mundo, iba a recortar, a recortarse con él, hacía su cita, para recortarse, era tremendo Barbero, y, joven, te digo, era el más joven del grupo, este, la que, que es fuerte, cuando tú perdes gente así, tan llenos de vida, y, y con, todo el mundo, con el mundo por delante, este, pero, como dije al principio, de esa desgracia, mira, lo que está surgiendo ahora, una carrera, este, deporte, cosas buenas para el pueblo, y, y, cosas así, te quedaste en la mitad de la historia, Juno, este, perdona, le pasaron por el agua, este, al cable, entonces, rapidito, entonces, cuando regreso allá, Robert está durmiendo, quedamos que estaba durmiendo, en uno de los cadres, con todo San Cusque, allí, en Muñe, y él dijo, contra mala mía, y él me dice, bueno, yo no recibí ningún texto, yo sí sabía, que tú tienes que volver para acá, porque tienes que trabajar, soy me quedé aquí, y él no dijo nada, no se molestó, ese era un muchacho que, yo creo que, si yo lo vi molesto a él, una o dos veces en su vida, yo creo que fue mucho, y fueron muchos años, ese hombre, siempre tenía una sonrisa encima, así que, pero mi disculpa, no, eso, es parte de, las cosas que pasan en el, en los podcast, porque son señales, en el live, en el live, en el live, este, de nuevo, Carlos, cómo, dónde se pueden inscribir, dónde pueden llamar, para si tienen un grupo, que quieren llevar un grupo, que quieren meter gente, una guagua, pues esperamos que se metan, 400 cogedores, le llenen ese, ese lugar ahí, bueno, pues mira, yo quiero que sigan la página, de recreación y deporte, de Salinas, porque, como esto, pues te dije, tenía que pasar, por el nombre, como es municipal, tenía que pasar, por la legislatura, también, el cobro de la inscripción, tiene que haber, un recaudador, pues para que no haya, pues ningún conflicto, de interés, porque por el municipio, pues, no tengo toda esa información, por eso, lo invito a que sigan, la página, de recreación, y deportes, de Salinas, lo que sí, les, les puedo adelantar, es que, ahí, le vamos a poner luego, dónde se puede inscribir, no se va a cobrar, por ese, por ese medio, simplemente, va a haber una inscripción, para aquellos, que cuando quieran llegar, pues, paguen los 10 dólares, de inscripción, allí, en la plaza del Coqui, también, se pueden inscribir, personalmente, llegan allí, vamos a establecer, el horario de inscripción, de tal hora a tal hora, para entonces, salir, de cuatro y media, en adelante, en la carrera, lo que queremos, es que cuando lleguen, los atletas, pues, que haya, esté la música allí, esté todo el mundo, encendido allí, lo reciban, con, con, con mucha, algarabía, y jolgorio, pero es pendiente, a la página, de recreación y deporte, de Salinas, y, vamos a estar compartiendo, la información, 10 pesitos, la inscripción, una ruta, mejor no puede ser, van a haber categorías, hasta los, 70 años, que, que es tremendo, o más, fiesta de pueblo, más, vamos a recordar, a nuestro amigo, Roberto Espada, un joven, joven, que perdió la vida, mientras, hacía su trabajo, en la Guardia Nacional Aérea, de Puerto Rico, en, en Georgia, cinco años atrás, para nosotros, un héroe, junto con, los otros, ocho, que perdieron, nueve, en total, que perdieron la vida, en ese accidente, así que, Carlos, para, para los que nunca han ido, al barrio, el acceso, es fácil, más o menos, a qué hora, tú recomiendas, que la gente, vaya llegando, para que, estén tranquilos, puedan calentar, y eso, y no, no lleguen a jorau, si la carrera, sale a las cuatro y media, más o menos, como a qué hora, deben estar por allá, pues, nosotros estamos, pensando, en hacer inscripción, desde las doce, hasta, dos y media, si el acceso, es, es fácil, la carretera, número tres, usted va a ver, una iglesia católica, a la izquierda, ya la entrada, entonces a la derecha, frente a la iglesia católica, a la derecha, usted va a entrar ahí, va a encontrarse, con, con la, con la plaza de recreo, una plaza de recreo, de barrio, no es tan grande, pero tampoco es tan pequeña, pero yo entiendo, que se dan las mejores fiestas, de barrio, de todo Puerto Rico, mucha gente buena, así que, si va a haber, posiblemente, con el estacionamiento, porque como es dentro, del barrio, es lo que puede, encontrar, medio difícil, pero, no tan, imposible, esa hora, pues, no, cuando lleguen, pues, que le entiendo yo, que van a encontrar, estacionamiento, para, para todo ello, pero nosotros vamos a estar, la disponibilidad, de buscar cualquier, este, manera, este, hay, hay, este, varios lugares, donde posiblemente, podríamos estacionarlo, podemos crear una logística, porque va a estar, la policía municipal, va a estar, emergencia, este, del municipio de Salinas, este, coordinada, también, con, 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 con todos los, que son, la, la empleomanía, del municipio, de nuestro pueblo, que van a estar allí, vamos a estar a la mejor disponibilidad, de hacer sentir bien, a todo aquel que esté, que llegue allí, que fuese, que fuera de nuestro pueblo, ya, de nuestro pueblo, obviamente, también, nada, les sugiero, que pongan un pin, en la página de ustedes, de que la gente pueda, pues, bajarlo, en su GPS, y así, por lo menos, llegan un poquito más fácil, al área, pero es bien sencillo, no es tan difícil, de llegar allá, al área, y también decirle, a los, a los amigos corredores, que a veces, pues, son un poquito, verdad, este, perfeccionistas, este, entienden, de que esto es una primera edición, este, estamos, verdad, estamos empezando, esta tradición, eh, obviamente, no todo, no todo va a correr perfecto, no todo va, estoy seguro que Carlos, y su grupo, van a hacer todo lo mejor posible, para que la experiencia, sea una placentera, para todo el mundo, que venga fuera de Salinas, y a la gente de Salinas, así que, pues, tomen en consideración esto, que es un, es una primera vez, un primer intento, gracias, este, no, yo, lo digo Carlos, porque, los conocemos, ya sabemos, los conocemos, sabemos cómo son, son boricuas, y sé, y sé, y sé que los, que tú, verdad, que en la organización, pues, lo están haciendo de corazón, y que tienen, esto no es una carrera cualquiera, verdad, tienen, tienen el corazón amarrado, al evento, y yo sé que tú quieres, que salga, un evento memorable, y por consiguiente, pues, hay que decirle a la gente, de que, pues, hay que dar un poquito, verdad, de grasita, y de espacio, de que esto es un, es un primer evento, y que, estamos allí para recordar, y para celebrar una vida, aparte de lo, de lo atlético, y de lo, de lo de espectáculo, así que pues, si puede llegar tempranito, hágalo, este, y disfrute de la fiesta, y se jacta de arcaburria, se jacta de arcaburria, y bacaladito, y todo lo que encuentre, no, pero, pero después, después, porque cogiendo, bastante difícil, no, verdad, que gracias, gracias por esas palabras, porque, eh, tengo unas personas, que me están ayudando, como le dije, Ramón Colón, y Ángel Miquito Colón, que, que, pues, son joggers, que corren, ellos me, están solo que me están enseñando, y, pues, pues, me dijeron, no, tienes que traer una medalla, no, tienes que, ellos fueron los que, pues, me dijeron, no, tiene que ser esta categoría, estas, estas, estas otras, entonces, pues, es una primera edición, y, lo que queremos es, que la segunda sea mejor que esta, y llegar a la quinta, y llegar a la décima, y cuando lleguemos a la décima, tirar la casa por la ventana, eh, de esta se aprende, que, pues, que a lo mejor personas que participen, ya nos recomienden, mira, vamos a hacer esto, y esto otro, y así, pues, siempre hay cabida, para mejorar, eh, como decía el jefe mío, no utilicen la palabra crítica, sino que utilicen la palabra oportunidad, y posiblemente, habría, oportunidad, para que, haya mejoras dentro de este evento, y es lo que queremos, que les guste, y tratarlos bien acá, de manera, que, que, que repitan, a lo mejor no vengan a la carrera, pero vienen porque el palo se va, estuvo bueno, porque el ambiente estuvo bueno, pero algo, algo que nosotros queremos darle, nosotros vamos a intentar, darle un buen ambiente, eh, a todo, bueno, por parte de nosotros, por lo menos, lo van a escuchar, eh, casi todos los corredores en Puerto Rico, bueno, escuchan, eh, en toda la isla, no nos escuchan, este, así que, los invitamos a que, se den, se den cita allá en Salinas, y la pasen bien, porque nuestros hermanos aquí, están preparando tremendo evento, y, y, y para recordar una vida que, de verdad, merece ser recordada, eh, algunas palabras adicionales, Juno, para ir terminando, y, ya, estamos cerrando el, el capítulo de hoy. Pues, yo por lo menos lo que me resta es, eh, como comencé, dándole las gracias a todas las personas, que de una forma u otra, están poniendo su granito de arena, para que esto se dé, ya, este, yo, no, ya como, no tanto como atleta, este, este bien activo, pero sí como salinense, y, y como, como miembro de la fuerza aérea, como miembro de la, eh, de la familia, me entiendes, más cercana de ellos, pano de Carlitos, de toda la vida, eh, para mí es, es un honor, pues como tener la oportunidad, de, como recibirlos en mi, en mi pueblo, en nuestro barrio, y para una súper actividad, tan, tan emotiva y tan bonita, para mí sería un súper placer, este, de mi parte, todo lo que esté en mis manos, ya como, como ya he hablado con Carlos, muchas veces, todo lo que está, eh, en mis manos, va, yo voy a hacer que, que, que se dé, en el nombre de Jesús, y, nada, eh, que ven, que le den para acá, y si les gusta que se queden, y si se quedan, que se muden para acá, se queden en Salinas, no sé, no sé, no sé, lo único malo de ellos, es que son Mets, pero, eso no es, no, negativo, se verá como eso, pues vamos a ir, puede ser el peor, puedo ser el yanky, eh, 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 yo soy yo, eh, 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 vamos a ir cerrando el episodio, como siempre, dando los anuncios de, de final de episodio, recuerde que Corriendo Sobre 50, está en todas las plataformas de podcast, donde quiera que escuches tu podcast, ahí está Corriendo Sobre 50, solamente ve a la barra de búsqueda, escribe Corriendo Sobre 50, y nos vas a encontrar, si tienes un iPhone, estamos en Apple Podcast, si tienes un Android, en Google Podcast, en Spotify, en Pandora, en Stitcher, en iHeart Radio, en donde quiera que te escuche el podcast, hasta en la bayonera del Wonder Bar, está Corriendo Sobre 50, también estamos en las redes sociales, en Facebook, como Corriendo Sobre 50, Podcast, en Twitter, como Podcast CS50, y en Instagram, como Corriendo Sobre 50, también estamos en YouTube, como Corriendo Sobre 50, comparte nuestro contenido, comenta, danos un rate, danos cinco estrellas, para que el algoritmo de YouTube, y de todas las redes sociales, nos pongan al frente, y seamos descubiertos por más gente, recuerde que, nosotros estamos dando información, sobre carreras constantemente, nuestra página está constantemente, dando información sobre running, así que, dele follow, dele like, a nuestras redes sociales, la comunidad sigue creciendo, y nosotros bien contentos de esto, mil excusas, por salir tardecito esta vez, ven acá, ven acá, pero van a terminar así, y estamos aquí, gracias por, ¿a quién? Dale, a Sweet Lab, a Sweet Lab, si tú te ahogas, en el baño, y no sabes nadar, busca nuestra amiga, de Sweet Lab, Nidia, 7872052085, vas a aprender a nadar, en aguas abiertas, vas a ver que, tremenda coach, si quieres hacer un trialo, y la parte de natación, está un poquito flow, búscate a Nidia, Nidia te va a ayudar, y de verdad, todos esos nenes, que te están volviendo loco, este verano, tíralos al agua, para que lleguen cansados, a tu casa, y se puestan a dormir, pero que salgan, pero que salgan, tíralos al agua, pero que salgan, no, 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 y también estamos presentados, por Logistic Events Management, compañía de producción, de eventos pedestres, en Puerto Rico, el pasado, 5K de McDonald's, fue producido, por Logistic Events Management, y los puedes conseguir, en el 787-244-0056, ellos te acompañan, desde el principio, desde la planificación, desde que tienes, la idea de hacer un 5K, te llevan todo el proceso, de permisología, medallas, camisas, vallas, el reloj, el arco, todos los voluntarios, los oasis, todo eso, todo eso que tú necesitas, para tener un 5K exitoso, Logistic Events Management, te lo ofrece, una vez más, 787-244-0056, Carlos, así que nos vemos próximamente, Carlos, mucho éxito, Juno, gracias a ustedes, por invitarme, gracias por eso, gracias por la promoción también, bendiciones, los micrófonos son tuyos, tiene mejor micrófono que Otero, eso ya es una envidia, nos vemos mi gente, acuídense, y, 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 Gracias por ver el video